Cinco de la tarde con treinta minutos. Bueno, pues estábamos comentando sobre lo del Instituto Nacional Electoral, esto de las credenciales. Imagínate, Ivonne, que el diecisiete de julio anuncia el Instituto Nacional Electoral que sesenta millones, poco más de sesenta millones de credenciales se van a emitir. Sesenta y ocho. Sesenta y ocho millones de credenciales. A siete punto veinticinco cada una. Imagínate la cantidad de dinero. Y lo que uno se pregunta es, ¿cómo es posible que una institución mexicana de este tamaño, de este calibre, el presidente, consejero, simplemente diga que le tiene más confianza a una empresa extranjera alemana, que es GXS de Brient, es la empresa, que se ganó el premio mayor, la licitación. Y dice uno, bueno, si le estaban cobrando más barato acá. Y luego resulta que las medidas de seguridad que tiene que tener la credencial, la empresa mexicana, Talleres Gráficos de México, ofrece meter veintinueve medidas de seguridad. Y la alemana veinticinco medidas y sin embargo se le dan a la alemana. Llama la atención, ¿no? Más caro. Luego, menos medidas de seguridad. La información es información de seguridad nacional, que debería quedarse en México. Sin embargo, se la dan a una empresa alemana para que se lleve nuestra información, que en otros países no lo hacen, pero en México sí. ¿Qué habrá detrás? ¿Una mochada, un dinerito? Pues un dineral, ¿eh? Porque haciendo ya la conversión son cerca de quinientos mil millones de pesos. Nada más que... Sesenta y ocho millones de credenciales. De credenciales. Por siete punto veinticinco, cuatrocientos setenta y siete mil setecientos millones de pesos. Imagínate nada más. Un dineral. ¿Dónde está el interés? ¿Quién se lleva la comisión? ¿Dónde está el interés? Mira, estamos buscando ahorita al director general de Talleres Gráficos de México. Ya me avisan que ya lo tenemos en la línea. Bueno, quiero decirles que mi interés de platicar con él es para que nos diga qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral no pueda tener confianza en el gobierno mexicano? Doctor Luis David Fernández Araya, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Mi querido Eduardo, te saludo a ti y a todo tu auditorio con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? En principio, pues, me da mucho gusto que ya estés, que hayas salido muy bien de este asunto de salud que tuviste. Me da mucho gusto que ya estés con nosotros de nuevo aquí al aire con todo tu auditorio. Y felicitarte también por los cuarenta, por este reconocimiento tan merecido que tienes de estos cuarenta años de periodista, de trabajo periodístico, de trabajo en el periodismo. Y, pues, bueno, te envío esta cordial felicitación, mi querido Eduardo. Muchísimas gracias, doctor. Realmente te agradezco mucho. Y lo de la operación, pues, quiero decirte que ya traigo corazón nuevo para durar unos cinco o diez años más. Ahí estamos. Te agradezco infinitamente el que haya estado al pendiente. Y entrándole al toro, como dirían, ¿no? Fíjate que la preocupación que tenemos en esta mesa de trabajo es ¿de qué tamaño son las cosas o qué intereses hay como para que el Instituto Nacional Electoral prefiera darle su confianza a una empresa extranjera, obviamente brincándose los protocolos de seguridad y la obligación que tendrían de imprimir toda la papelería oficial del Estado mexicano en el Banco de México o con ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo percibes tú que está la situación? Mira, mi querido Eduardo, para Talleres Gráficos de México, pues, mira, lo más importante es dar la certeza al ciudadano. Darle la certeza al ciudadano de que sus datos personales estarán bajo un resguardo, bajo un resguardo con los protocolos de seguridad, los protocolos de seguridad nacional, en base a lo que es el marco legal vigente. Esa fue una de las razones de nuestra creación. Bueno, nosotros somos creados por un decreto presidencial en el cual una de las funciones, si no es que la más importante, es la de ser el impresor oficial de los documentos del gobierno federal. En este caso, bueno, todos los documentos oficiales. Por lo mismo, bueno, pues, nos obliga a tener todas las condiciones tecnológicas y de seguridad, pues, para el manejo de la información. Con mayor énfasis, pues, cuando se trata de los datos personales. Incluso, nos lo manda el artículo sexto de la Constitución, donde dice expresamente que toda la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales, pues, esta deberá ser protegida en los términos y con las excepciones que, bueno, fijen las leyes. Pero, de alguna forma, bueno, pues, sí, es un extrañamiento. Yo considero que, bueno, el Instituto Nacional Electoral tiene, pues, todo el profesionalismo, como otro de los organismos públicos, dependiente del erario público, porque es un instituto, aunque sea, bueno, pues, de una forma autónoma, pues, al fin y al cabo, pues, viene siendo un organismo que depende del erario. Claro, pero, doctor, ¿no estarían obligados, primero? Yo diría, como empresa de gobierno, por principio de cuentas, preservar la información de los mexicanos, no permitir que un gobierno extranjero o una empresa extranjera lo tenga, por principio de cuentas. Yo me metí al portal a ver, a checar información de esta empresa, y resulta que tiene hasta el escudo nacional mexicano, como si fuera su logotipo, y un escudo nacional mexicano distorsionado. Yo digo que eso no está regulado por la ley, no cualquier particular puede usarlo. Pero, obviando esa situación, lo que es la parte de seguridad, ¿cómo es posible que los mismos mexicanos pongamos en manos extranjeras toda nuestra base de datos de todos los ciudadanos? ¿Eso no la ley debe impedirlo? ¿Para qué está, entonces, Talleres Gráficos de México o esta institución como Banxico, que son los encargados de resguardar la seguridad y de hacerlos impresos? Mi pregunta directa a ti, como director general de Talleres Gráficos de México, es, ¿los mexicanos no tenemos derecho a tener instituciones que nos respalden, que nos resguarden? Mira, el mismo señor presidente de la República nos ha exigido a los titulares de toda la Administración Pública Federal pues ser eficientes y eficaces. En el caso de Talleres Gráficos de México, al ser un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con todas las preocupaciones que la seguridad nacional trae consigo, pues bueno, efectivamente sí es preocupante, insisto, el Instituto Nacional Electoral, pues bueno, es autónomo en sus decisiones, sin embargo, pues sí nos crea un poquito ahí de... Por comentar, tal, con mi querido Eduardo, mira, nosotros tenemos la capacidad para hacer cinco millones de credenciales mensuales. O sea, sí se tiene la capacidad en México. Ah, totalmente, totalmente. Y entonces, ¿por qué toman la decisión de irse con una empresa extranjera? Bueno, yo sé que esa pregunta no me la vas a poder contestar tú, pero lo que yo diría es, ¿cómo es posible que en el Instituto Nacional Electoral desconfíen del gobierno mexicano? Pues sí, el señor presidente de la República, como te lo digo, ha sido muy enfático en el sentido de preservar las instituciones, de fortalecer las instituciones, y pues sí, efectivamente nos crea un poco de rareza. Nosotros hace algunos meses presentamos los domis, las propuestas técnicas, se enviaron carpetas a cada uno de los consejeros, y bueno, pues pensando en que era la mejor opción, incluso fue una opción hasta más económica, y no podían decir que era de menor calidad, porque, insisto, esta empresa no puede, por decir algo, imprimir a 12.800 DPI por pulgada, esto únicamente lo tiene la capacidad en México, el Banco de México, y lo que está ahí es gráficos de México, del gobierno de la República. Ahora, ¿en medidas de seguridad, doctor, ofrecen mayores medidas de seguridad esta empresa alemana que las que pudiera tener México? Porque tengo entendido que piden 25 candados o elementos de seguridad. ¿Ustedes no tienen esa capacidad? Pues mira, de entrada, mi querido Eduardo, tenemos nosotros 29 candados de seguridad. O sea, ¿cuatro más de los que están? Cuatro más, sí. Y aún así no quisimos... Y aún así, pues no, fíjate que no fuimos favorecidos por este instituto autónomo, como te lo comento, y pues sí, definitivamente, a nosotros es algo preocupante, ya que, pues bueno, la mayor inspiración del derecho humano, para que les sean resguardados sus datos personales, es uno de los valores más discutidos y pilar fundamental que sostiene la seguridad personal del Estado, para quienes damos con esa confianza nuestra información para la elaboración, pues bueno, de las identificaciones. En este caso, pues sí, parece ser que, bueno, tal vez los datos del señor presidente del instituto no sean los más precisos al considerar que, bueno, es la empresa más segura. Yo te puedo dar algunas cifras peligrosas de clonaciones de tarjetas. Ellos se dedican a esta empresa alemana, mexicana, con origen alemán. Este se dedica, pues a hacer, imagínate, tarjetas para casinos, tarjetas bancarias. Y bueno, nosotros sabemos la preocupación que, bueno, pues no han sido... ¿Cuántas veces no nos han clonado nuestras tarjetas, ¿no?, de crédito? Claro, el problema real es ahí. Claro, no es la más segura. Ya, entonces, bueno, y al no contar con estos softwares, como te comento, de seguridad gubernamental, ya que, pues no es un software que puedas tú adquirir. Tienes que ser un gobierno, tienes que ser, haber sido un ente, haber sido creado para dar seguridad gubernamental. Entonces, pues bueno, sí, sí es un poco de cuestión ahí preocupante, porque, pues bueno, ¿cuántas veces no te llaman a tu casa y te dicen, oye, le interesa una tarjeta o un servicio? Y dicen, bueno, ¿de dónde sacamos las bases? Pues sí, las venden y es lo que podemos esperar en un momento determinado. Pues vamos a darle seguimiento, doctor. Yo te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Le vamos a dar seguimiento a esta información, porque yo creo que es decepcionante para los mexicanos que no pueda haber confianza en las mismas instituciones del Estado. Te agradezco infinitamente el que me hayas tomado la llamada. Mi querido Eduardo, te envío un cordial saludo, un cordial abrazo, que bueno que ya estás con nosotros perfectamente bien, y yo no creo que son para 10 años, estás para muchísimo más. Mi querido Eduardo, te envío un fuerte abrazo, un saludo a todo tu auditorio. Te agradezco infinitamente.